Música Mi vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Se te es triste y muy dura esta vida Es la pena que hay que ir por ti a luchar También soy pobre, muy pobre como tú Como a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar, triunfaré Y un destino nuevo en mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Ya no llores, chicharita mía Que con el tiempo, todo, todo ha de cambiar Si tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Se te es triste y muy dura esta vida Tienes la pena que hay que ir por ti a luchar También soy pobre, muy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar, triunfaré Y un destino nuevo en mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré V load el chiudfaré Luchando triunfaré Y mantle ára Luchando triunfaré Luchando triunfaré Gracias.